Manos al centro del pecho, estiramos la columna, inclina tu cabeza hacia las manos, inhala, exhala, vamos a traer la mente de vuelta al cuerpo, sintiendo tu cuerpo, desde la planta de los pies, exhala la columna, inhala profundo, exhala profundo, observa que áreas de tu cuerpo están tensas, rígidas, doloridas, o anestesiadas, y manda esta exhalación a esas zonas, cantamos tres veces, más trago, inhala, y nos vemos en el próximo video. Las manos hacia las rodillas, y abrimos los ojos, vamos a dejar la mirada relajada, vamos a hacer círculos, vamos con el tronco hacia la pierna derecha, exhala, inhala arriba, exhala. Con este ejercicio vamos soltando todos los musculos de la espalda, y paramos al centro, vamos hacia el otro lado, exhala abajo, inhala arriba. Vamos a relajar toda la zona de la cadena, la zona de un barco, exhala. Uno más, exhala. Paramos al centro. Llevamos los codos a la altura de la garganta, inhala, empuja hacia atrás tu brazo lo más posible, y los antebrazos derechitos hacia arriba, exhala, presiona un brazo con el otro, inhala, bien atrás. Exhala, inhala, bien atrás, exhala. Ahora estamos estirando la parte alta de tu columna, bien atrás. Inhala, exhala, inhala, exhala, para marcelo. Lleva hacia arriba los antebrazos juntos, empezando la garganta, lo llevamos juntos hacia arriba, sin irse hacia atrás, derechito hacia arriba lo más posible, exhala abajo. Sujeta la andapa por mientras, exhala, y soltamos. Vamos a relajar los brazos sobre las rodillas, y vamos a girar los hombros, uno y uno. Gira los hombros. Bien atrás, con uno y uno. Paramos al centro, y vamos a poner las manos hacia arriba, inhala, exhala en torno a las clavículas. Vamos a hacer tres veces solamente, para no ocupar mucho tiempo en este ejercicio. Unreso hacia arriba a los lados, derecha a izquierda. Vamos a relajar los músculos del cuello. y inclina y paramos al centro y nada, dirigimos el tronco hacia el muslo derecho bajamos las manos equidistantes de la rodilla doblamos codos y bajamos el sal tres respiraciones aquí abajo y nada, subimos al centro giramos al lado izquierdo bajamos doblamos codos y estiramos mentón a la rodilla lo vamos a poner un estiquito y subimos estira al centro inhala y exhala vamos hacia el lado derecho manos rectamos codos y bajamos estamos estirando todo el lado izquierdo de la espalda de la cadera bajamos tres respiraciones y nada, subimos estira al centro vamos hacia el lado izquierdo y también bajamos y también bajamos eso es vamos del lado tenemos los pies del ancho de las caderas llevamos las manos los deditos pegados a las caderas a los glúteos estiramos brazos inhala levanta dejamos caer la cabeza sujeta arriba estira bien tus brazos exhala respira 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 y nada exhala vamos a llevar las caderas entre los brazos damos rodillas inhala arriba bien arriba tu brazo en la línea de la rodilla estira rodillas exhala y levanta hacia el lado si no llegas fresta un poco las rodillas igual se estira la espalda y llevamos frente hacia las rodillas si puedes agarrar los pies con las piernas estiradas vamos a titular un poco más de este lado inhala y exhala respira aquí sujetando el abdomen y golpe mano continuación de la cadera bien flestado más adelante que las rodillas y los pies y nada subimos otra vez respira y bajamos mano cadera entre las manos estiramos vamos a cruzar pierna derecha sobre la izquierda hasta la pierna derecha relajada inhala exhala vamos a ir a tomar este de abajo pie derecha queda la pierna derecha relajada arriba la cabeza va sobre la rodilla subimos cañado de pierna inhala arriba brazo a la anterior de la rodilla y hacia adelante tomamos y de abajo y subimos y subimos cruzamos pierna vamos a pasar adelante cuadrado delgado la rodilla la rodilla la rodilla debajo los hombros las manos la rodilla debajo arriba de la escadera debajo de la escadera y paro debajo de los hombros inhala trato exhala inhala bajamos la cintura proyectamos tronco hacia adelante exhala 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 tal cual estamos vamos a ir hacia atrás llevando el peso del cuerpo hacia la derecha bajamos por la misma derecha hasta que la cadena estórica en los talones y subimos por el lado izquierdo haciendo como un óvalo exhala exhala inhala siempre sujeta la cintura que no se te caiga está hacia arriba un plazo tal estirado y solamente balanceas el peso de tu cuerpo de una pierna a la otra y de atrás hacia adelante inhala yendo hacia adelante exhala yendo hacia atrás y caminamos al sitio este es un ejercicio no solamente para tu espalda sino también para tu rodilla tus brazos tus muñecas tus hombros ejercicio completo exhala quedamos arriba inhala vamos a colear los dedos de los pies exhala vamos arriba vamos a separar un poquito los pies de derecha a la cadera y vamos a balancear derecha a izquierda los brazos siguen estirados lo que balancea son las caderas derecha a izquierda la cabeza cuelga y vas empujando el tronco hacia la pierna abajo un poquito con los pies vamos a pasar el peso de una pierna a la otra bien a la derecha bien a la izquierda frente a la izquierda cuando frestamos empujamos el tronco hacia la pierna frestada a un lado al otro y ahora aquí vamos vamos recta rodillas con los pies en diagonal llevamos las rodillas al bordo del más juntamos los nuevos bordos del pie vamos atrás con las caderas estiramos bien los brazos y vamos bajando frente al suelo inhala y exhala si te cuesta bajar la cabeza vamos rectar un brazo y vamos a poner el dorso de la mano en la frente de la llave del dorso de la mano si eso también está muy abajo y te incomoda con los pulos vamos a soltar ahí el peso de frente del pulo o los dos pulos pero si no tienes problema estiramiento brazo adelante baja la frente estira tu brazo y una vez que estiraste relajaste el tórax hacia el piso respirante profundo vamos a cambiar y vamos a poner el mentón en el suelo inhala exhala sigue respirando amplio dejando que descanse el par hacia el suelo y para salir de la costura nos apoyamos en los antebrazos llevamos las rodillas debajo de la escanera inhala volvemos el 4 al rato dedo de los pies exhala volvemos a subir volvemos a balancear de la hecha izquierda sin doblas rodillas pasando el peso del cuerpo hacia la derecha y hacia la izquierda empuja hacia atrás el tronco y volvemos a bajar bien diagonal esta vez vamos a llevar las rodillas fuera del mar y vamos a tirar adelante y nada exhala no tiene problema en las cervicales cambia hacia el mentón en el suelo volvemos con la frente al piso y los codos están muy cerca de las sienes doblamos este brazo y llevamos las manos sobre los hombros y nada exhala respira volvemos volvemos a estirar adelante levantamos cadera pasamos rodillas del ancho de las caderas y esta vez vamos a estirar pierna derecha y estirar el brazo izquierdo nos quedamos mirando en la posicioneta sujetamos aquí una sola línea entre el pie y el brazo estirando y cambiamos talón hacia afuera de manera a estirar más desde el glúte de tu pierna y cambiamos otra vez y cambiamos y y y llevamos las caderas hacia los telones codos abiertos inhala exhala sin esperar las caderas de los talones bajamos el tronco codos abiertos hacia arriba inhala exhala inhala exhala inhala exhala 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 y estoy haciendo los ejercicios de forma breve para poder mostrar una gran gama de ejercicios pero normalmente en la clase son un poquito más largas en la sesión separamos rodillas vamos atrás y vamos a hacer un gato aquí exhala inhala, proyectamos hacia adelante el tronco exhala inhala exhala y si me pongo de lado puedo estar levantiendo los dedos o puedo estar en toda la palma de la mano a la altura de la rodilla y del ancho de los hombros inhala exhala contrayendo bien el abdomen inhala exhala inhala exhala ahí le hacemos un favor a nuestra bomba vamos a hacer una torsión pierna derecha pierna izquierda justo al frente del hombro izquierdo al frente tuyo y el talón izquierdo muy cerca de la cadera derecha pasando la pierna izquierda del otro lado y que la planta del pie toque el suelo estira tu espalda bien estirada tu espalda hacia arriba y las dos caderas tocando el piso inhala inhala y exhala nos estiramos aquí inhala exhala entonces aquí vigila tus dos caderas tocando el suelo estira tu espalda contrae el abdomen relaja los hombros respira inhala exhala brazo izquierdo lo estiramos en cruz abrazamos la rodilla con el codo y todos los hombros vamos a la derecha y porción a la derecha inhala y exhala seguimos estirando nuestra columna hacia el techo mentón al hombro de atrás respira mantenemos unas diez respiraciones y volvemos lento desarmamos ponemos esta vez la rodilla derecha justo al frente hombros derechos bajamos la cadera hacia la izquierda la cadera izquierda cruzamos el pie de manera que toque el suelo endereza tu espalda brazo derecho abraza con el codo la rodilla derecha que te queda justo al frente y giramos el troco o el abdomen pasando a la izquierda y giramos el troco hacia la izquierda respira presiona con el brazo presiona con el brazo tu pierna hacia el pie hacia el tórax si tienes problemas si tienes problemas si tienes problemas si tienes problemas o de colon irritable esta es la postura contra el abdomen mientras sujetas y desarmamos y desarmamos y desarmamos y desarmamos y desarmamos inhala inhala exhala vamos con los índices agarrar los dedos gordos del pie y desde aquí vamos a inclinar hacia adelante flectando los codos los codos se vienen como a la altura de las rodillas y vas bajando todo lo que puedas y ya exhala fíjate que tienes tirantes los impeines hacia ti estamos elongando las piernas toda la parte baja a la espalda puedes balancear un poquito de la izquierda del tronco respira muy bien exhala exhala bajamos los antebrazos al suelo justo al frente tuyo debajo de tus hombros estira rodillas estira estira contra el abdomen respira la mirada entre tus dos manos estira y subir un minuto por columna vamos a juntar la planta de los pies justo al frente de tu pelvis junta la planta de los pies entrelazamos las manos y estiramos la espalda primero entrelaza las manos con la espalda curva y de ahí estira tu espalda te van a quedar bien tirantes los tendones de tus brazos cuello y vamos a presionar con las piernas hacia abajo sujeta por mientras el abdomen haz pasar el tórax entre tus brazos respira amplio deja más respira más oxígeno lleva a todo tu cuerpo tus músculos tu cerebro estamos estirando la columna hacia el pecho lo más posible y los muslón hacia el suelo sujetando el abdomen inhala exhala soltamos estiramos piernas al frente brazos nos lada inhala bien arriba exhala estiramos hacia el lado exhala 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 vamos a subir hasta que se nos acabe unos minutos vamos atrás y otra vez planta de los pies al suelo te gancho las caderas esta vez vamos a poner brazos en cruz estiramos pierna derecha al techo inhala, exhala vamos con las dos piernas, la izquierda y la pierna va a llegar a la altura del ombligo acá, vamos abajo inhala y exhala relaja por mientras tu brazo derecho inhala y exhala puedes subir y bajar la pierna de manera que estira un poco más tu cadera inhala, exhala pero vamos a dejar la pierna abajo con el talón hacia afuera estirando bien la rodilla y relajando bien tus brazos en el piso, la cabeza hacia el lado derecho y la pierna hacia el lado izquierdo contra el abdomen, respira para salir flirtando y abajo arriba inhala exhala y vira hacia los lados de tu espalda inhala exhala inhala estiramos el pecho pierna izquierda y vamos hacia el lado derecho altura o medio relaja el brazo izquierdo y mira hacia el lado izquierdo y vamos al pecho otra vez dejando la pierna derecha abajo para estirar un poquito más esa cadera inhala exhala otra vez más inhala exhala estira bien la rodilla relaja los brazos relaja el abdomen no, contrae el abdomen perdón estira tus brazos respira amplio 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 Estiramos, exhala, redondo, inhala, exhala, pierna derecha, inhala, frenamos aquí y hacemos un medio círculo, frena, un medio círculo amplio, frena, exhala. Una vez más, cambiamos, frena y medio círculo, siempre con el talón hacia afuera, frena, vamos a poner las manos debajo de las caderas, estiramos el pecho y hacemos círculo con las dos piernas. No demasiado grande en el ancho del mate, un poquito más. Cuatro y cinco, vamos a hacer poquito ahora, solamente para mostrar. Y listo, recta, estira, recta, estira, hacemos varios abdominales. Vuelta bien. Y abajo. Juntamos frente a los pies, entrelazamos los dedos. Llevamos al techo, palmas hacia afuera. y los muñeques van a tocar el suelo atrás inhala exhala, codos estirados si es doloroso para tus brazos o para el cuello entonces vamos a girar palmas hacia adentro y son los pulgares los que van a tocar el suelo y vamos ahora los muñeques de las manos caer sobre la frente y dejar caer los codos el peso de tus brazos hacia los lados esta postura es un placer te relaja la cabeza, te relaja los hombros la tensión de toda la espalda alta deja caer los brazos inhala y exhala observa como vas cediendo los hombros los codos relaja tu rostro solamente usas la frente como soporte el resto de los monstruos está relajados inhala, exhala tomamos brazos estirados sobre tu cabeza fíjate relajar bien el hombro y estira los codos palmas hacia arriba cercana estirada la cintura tiende a arquearse baja la cintura al suelo contra el abdomen exhala respira todo lo que da el ancho de tus pulmones inhala exhala hasta botar todo el aire vuelve a inhalar exhala pasamos otra vez las manos de las piernas y vamos hacia arriba regaja los hombros estiramos inhala y exhala deja el peso de tu cuerpo se diluye hacia el piso empuja tal vez con tus hombros hacia el suelo deja tus palmas de mano hacia arriba que los pies caigan hacia los lados suelta el peso de tu cabeza separa los dientes deshidrata que tu mente no se escape no se diluya sino mantente consciente de tu cuerpo pero la ves relajada relajada observando observando como respira tu cuerpo como se calma tu respiración si no no y de observar así van a pasar 10 minutos más o menos y luego entrenas en los dedos de las manos te estiras doblas rodillas ablaces las piernas te giras hacia el lado derecho y te sientas y aquí sin salir de este estado de relajación cambia un poco la sintonía y vuelves al principio inhala, exhala observa siente cómo estás observa siente cómo estás sonríe interiormente inhala abre los brazos abre el centro del pecho abre los ojos sonríe exhala agradece y despedimos esta clase hasta luego con todo 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 Gracias.